La resurrección de Jesucristo es la fiesta central del cristianismo y marca el final de la Semana Santa. Este hecho histórico, según el párroco de la Iglesia San Martín de Porres, simboliza el renacimiento del ser humano. La importancia es eso, es venir a celebrar, a ser testigos de esa vida de Jesús, especialmente en la vida de todos los hombres. Entonces prácticamente el domingo se celebra ya el tiempo, se inaugura el tiempo pascual que le llamamos, que es traducido en palabras sencillas y muy comprensibles para nosotros, es pasar de la vida del mal, de pecado a esa vida de la gracia. Un renacimiento que tiene que ser acompañado con una nueva vida. Es un momento de recogimiento para el cristiano y analizar los momentos de su vida y por lo menos cuando ya el Señor resucita, pues sabemos nosotros que es una alegría para el cristiano, que venimos de un sufrimiento, pero que sabemos que Jesús no se queda ahí, sino que resucita para dar a nosotros también la esperanza y la vida, que es la que ansiamos todos para el día que nosotros también terminemos la carrera en este mundo. La Semana Santa sirve como una buena enseñanza que refleja el sufrimiento por el que pasó Jesús. Esa es la importancia, que no tenemos que buscar solamente a un Cristo muerto, tenemos que buscar a un Cristo vivo, que ha resucitado. Gracias a Dios, ¿verdad? Por ese gran acontecimiento y ese momento pues que Dios ha resucitado. Por eso es bien importante esta misa para nosotros. Cada año la conmemoración de esta etapa une también a las familias. Y es que el renacimiento incluye también el cambio en diferentes aspectos de los seres humanos. Para Carasucia Noticias, Esteban Villalta.